Cuando yo sea grande, voy a ser Pancho Villa Cuando yo sea grande, voy a ser Pancho Villa Solo con lápiz y papel necesito Quedarme un rato solo y este mito se transforma Que toma forma de palabra, de grito, de revolución, acción en simultáneo No tomas ideas dando vueltas por tu cráneo Girando, avanzando, en órbita eterna, infinita Por los siglos, de los siglos, a mentiras La iglesia y los alcaldes con amnesia olvidaditos Fijaron el ladrón, suelos, elos, ahí rodando Hoy de lo que tengo y vengo, hoy sigue volando Tanto lírica, guardando abajo, llave y llave sin hacer mal Para cagar con este Yo ya no tengo Ni Dios ni ley, los siglos, las reglas del patrón Ni la religión del rey, ok Manderas, solo trapos, naciones, solo excusas Dioses que te esclavizan, direcciones opusas Usas y abusas, un abuso de poder Quieres mandarnos, pero nunca vas a poder Te vas a arderar en las llamadas de tu deber Esclavos sin voz, vivos, vivos Y vas a desfallecer En lo más personal de mi ser racional La mano que lo pudre todo es la mano nacional Al único que le rindo culto Es a la tinta y el spray Yo sé que te molestas cuando escuchas mi spray Solo, solo, palabras duras sin concepto protocolar El tiempo corre muy rápido Y la bomba va a estallar Corre, corre, ya se va a alcanzar Muchos cheques y los billetes de la que te pasas Por la mesa van conductas de corruptos, hijos de puta Sin pintura te dibujo la burbuja que te empuja Casi a tu puna, cara dura en cocaína Adivina como nuestra adrenalina Tira rimas como terpentinas por la boca La palabra tosta forma de melota Y en tu cabeza rebota y rebota y rebota Porque en este carro Ni un disco pares, ni un lomo toro no para compares Porque en este carro ni un disco pares Ni un lomo toro no para compares Para compares 1,2,2, y en el silencio Subselo Micrófono mal avanzamos Tomamos las canvas Vamos al rey por cuatro Y espero que asigan lo tengan La base para dar la respuesta La respuesta por補okos Somos nosotros Pass elilities Baby y un poco más locos Un poco más locos 1, 2, 2, 3 Micrófono mal avanzamos Tomamos la agenda Perdida El rey por cuatro Y espero que asigan lo tengan La base para dar la respuesta La respuesta por брけど Somos nosotros Pass el,​ Baby y un poco más locos Un poco más locos Corrupción y la estampida de Tramposo, su guarida por la coimada, la vida anivada y rota perdida, moral es lo que falta en la cámara alcazón, puro gana de raja en la cámara baja y ministerios viejos obsoletos, con permiso al cementerio, moviendo muy tranquilos la boca, choca, chute megas de rapia, es su fuerza de coca.